hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo juego en mi canal de android gratuito debajo del vídeo tenéis el link de descarga para que lo podáis jugar es el horse racing manager 2018 se están actualizando las cosas del nox lo estoy jugando el nox que es un emulador para android no me va en el bluestack eso que tengo bluestack que me recomendó mi gran amigo abel pero no me funciona y se sale bueno pues tengo ya un caballo ha ido viéndolo me gusta tengo un caballo a ver si se ve aquí los caballos que tengo donde se puede ver los caballos que tengo de jubilar los caballos ya ha criado ha criado un caballito para que lo veáis ahora lo muestro vale esto es la tienda pero no pueden cosas con dinero real no me gusta vamos a ir herraduras gratis creo que te he dado para ver un vídeo pero me ha demostrado un vídeo para darme una herradura así que no vale mucho la pena criando caballos campeones no sé qué dice aquí derechos de crianza uno confirmar ya que es gratis no tuviste campeón caballos campeones quiero ver si se puede ver los caballos que tengo si se ven los caballos que tengo no sé por el vídeo y más información en ética historia el pedigree pero este caballo se llama el primero porque fue el primero que pude obtener en el juego se te dará un caballo ok déjame ver si puedo ver mis caballos y reto bonificación diaria ver la bonificación diaria 25 continuar vale y continuar ok no logro ver mis caballos y no sé por qué no sé dónde están metidos es un juego nuevo lo acabo de ver así que por eso estoy un poco perdido caballo de pasto potro listo para competir en 24 meses así le llame peki porque es pequeño tengo tengo estos dos caballos ok 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 vale ya entendí se puede ver aquí y esto para qué es a este es para ir de un caballo a otro ok perfecto pues vamos a entrenar el caballo un poquitito entrenando entrenar el caballo creo que cuando entrena no podemos ponerle nada para entrenar lo hace solo por lo que vi la vez anterior de hecho aquí saldría la animación me imagino yo pero no se ve no veo nada y se ve ahí la cola se ve que ahí hay algo pero bueno como estoy corriendo en nox puede ser eso el problema no lo sé luego lo probaré en la tablet se puede jugar desde la tablet también entonces vamos a agua infinita según lo que entendí ha perdido peso y no sé por qué necesita ganar una cara más para alcanzar la categoría amateur vale pues vamos a correr ya después puesto a entrenar y ahora vamos a correr puede que todavía podamos competir pero deberíamos considerar el descanso del primero antes de correr toca para saber más vale vamos a descansar su caballo tendrá su dificultad para tener la cara si su descanso en bajo el descanso avanzando al mes siguiente más aún avanzando sin correr ni entrenar vale descanse descansa tranquilito elegir una carrera vamos a elegir una carrera vamos día lluvioso esta ir a las pistas horsemanager racing está bueno bueno vamos a salir el puesto 7 las apuestas están 7 a 1 es decir que no somos favoritos no creo no creo que ganemos el favorito de la apuesta hoy es mister nikinski con 3-1 no lo perderemos de vista entonces me tocará a mí narrar lo que él dice y arrancar los 7 caballos acaban de salir de su puesto me pregunto quien se llevará a casa los 15 mil dólares que le espera el ganador de hoy nosotros somos el que tenemos la fresita amarilla vale el primero que somos nosotros empieza con fuerza desde este en este lluvioso día vale vamos de entre la cabeza ya ha superado el primer full gol y el primero va a la cabeza oye que bueno pero puede ser que al final se cansea esperemos que no aquí en fort apache hemos presenciado grandes carreras seguro que ésta no nos decepcionará mira vamos de líder creo que hay que dar una vuelta más tras el segundo fulgor el primero va a la cabeza con un tiempo de 0-30-6-9-3 seguimos la cabeza la carrera de costa de 10 fulgón como como le dirá estos caballos son 10 llevo 2 es posible que se canse acaban de pasar al tercer fulgón furlong con el primero al frente mira se me está acercando el número 3 la vista de hierba en fort apache favorece algunos caballos perjudica a otros siguen avanzando y supera el marcador de la media milla bueno primero la cabeza mira y seguimos de la primera nosotros segundo el número 3 tercero el número 2 está peleando el cuarto lugar por el primero es un caballo con futuro prometedor Mr. Nikinski encabeza la carrera al superar al quinto fulgón ah ya me pasó si mira los caballos están haciendo un gran esfuerzo claro y el mío ya se cansó no va a dar más a menos que se canse el número 3 si no se canse el número 3 no vamos a ganar podemos llegar al segundo lugar o quizá tercero arriba tenemos la flecha me imagino que esto es la progresión de la carrera ya hemos pasado más de la mitad y seguimos en segundo lugar estamos bastante alejados del pelotón vamos a ver qué podemos hacer yo creo que el segundo lugar no se aleja el número 3 se desprende el número 6 que somos nosotros el caballo es el primero y creo que vamos a pasar a un tercer lugar el 4 va subiendo de posición no sé si el caballo es de ver ya bajé al tercer lugar el 2 ha subido el 4 ha subido el 4 pasa en tercera posición ya digo que al final los caballos que han descansado al inicio pueden ir más rápido al final al final pues no no hemos ganado vamos de sexto y es posible que lleguemos de séptimo ha terminado la carrera señores puesto 6 el primero no se siente muy cómodo en hierba eso atribuyó una gran medida al resultado vale y eso lo dice en algún sitio vamos a ver no da dinero más suerte en la próxima con el primero vale podríamos ver la carrera a ver veo un vídeo rápido ah no 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 quiero ver eso bueno nos dan tres tres herraduras nos han dado no se han obtenido 150 dinero vale me gustaría ver el primero a ver qué a ver descanso contactando el first facing vale agotado espera un mes tu caballo está agotado y necesita descanso ganarás más descanso el próximo mes vale él estaba muy cansado al 25% claro sólo tengo un caballo no sé si puedo comprarme otro caballo tienda no este es para las herraduras y no puedo comprar un caballo trofeos vale y esto es bonificación diaria que ya lo cogí vale 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 vamos a ver vamos a ver dónde podría yo comprar un caballo entra regresiva para para y termina vale pero caballos no puedo comprar solo puedo criarlos a ver a ver vender jubilar no y el segundo este no puede correr creo no cero años tiene se llama becky de pequeño el potrillo pues nada no podemos correr a ver y no veo yo aquí que me estoy tratando de fijar dónde se ve lo de las cualidades de este caballo es decir puede correr en césped o no aquí puede ser la velocidad resistencia arranca ímpetu corazón temperamento en barro en barro y por la izquierda muchísimo en barro bien tierra hierba mal o no se sabe genética este caballo es oscuro ah mira está bastante bien kit de adn genética utilizo un kit de adn para revelar información genética de un caballo bueno son 40 que tengo poquitos inicio 2 victoria 1 posiciones 1 m mayor 2700 balanceo 1900 furlong 14.481 segundos por furlong mayorado introductorio ah este en el tutorial pues llegue de primero llevo el día honorario pues llegue de sexto y pedigree es este a ver 201 2 2 bueno lo que no sé es como descanso como logro descansar hoy ya no puedo correr más bueno pues será un gameplay cortito no puedo hacer más no puedo hacer más nada no me va esto así que espero que os haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo compártelo y suscríbete a mi canal si no estás voy a intentar ver cómo puedo hacer ya que lo instalé también en la app para comprarme otro caballo porque éste no puede correr está cansado y éste no puede correr porque es muy pequeñito así que bueno nos vemos en el próximo gameplay a ver qué tal va este juego me llama mucho la atención todo lo que es manager y éste siempre me ha llamado la atención nos vemos en el próximo vídeo gente besitos cuídate chao y y y y